¡StumbleGuys me ha vuelto a enviar un montón de figuritas de una nueva colección súper guapa! En la que nos tocarán un montón de skins nuevas del juego, como por ejemplo el dragón morado y muchas otras skins especiales que hasta brillan en la oscuridad. Y me han dicho que puedo sortear a 100 de vosotros una figurita de estas, así que si la quieres, lo único que tendrás que hacer es dejar tu like en este vídeo, like, 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 ya mismo, comentar tu nombre de StumbleGuys para que saquemos los ganadores. Lo más importante de todo, que tenéis mi código, yo me tengo en la tienda de StumbleGuys. Es que se ve mi cara a través de ello, mira, me quito y literalmente se ve mi cara detrás. ¡Sí, qué pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el caso de hoy vamos a estar abriendo un montón de figuritas. Como veis, no solamente tengo dos sobres, sino que tengo un montón más. Y cuando digo un montón, es un montón. Por lo tanto, vamos a iniciar ya con la apertura y por cada skin que nos toque, por cada figurita, tendremos que hacer un protip en el juego. Veamos primer sobre, lo abrimos y lo vais a ver vosotros primero, chicos. Estoy súper hypeado, se ve como morada. No me digas que me toca el dragón en la primera. ¡La skin de Fly Queen, chicos! Esta skin al principio era legendaria, pero ahora es especial. Y mirad cómo se ve, la verdad que está súper fachera. Ya sabéis que yo colecciono un montón de figuras y ahí tengo bastantes de ellas. Incluso tengo un peluche de Mr. Stumble. Hola, ¿qué pasó? Muchísimas cartas y sobres de Stumble, guys. E incluso Funko Pops del juego. Así que como veis, aquí tenemos la primera, que es una skin especial Flying Queen. Y esta skin no salió hace tantos meses tampoco, y ya la tenemos en figurita. Así que vamos a por el siguiente sobre de la serie 2 de figuras de Stumble, guys. Vamos a ver qué nos toca ahí. Esta la voy a ver yo primero. No puede ser real. ¿Qué estáis viendo esto? Es la skin del Liquid Rainbow. Se ve literalmente de los colores que se ve en el juego. Es como color gasolina arcoiris. Esta skin se ve brutal. Por el que os hagáis a la idea, mirad cómo se ve en la vida real y mirad cómo es en el juego. Dios, es que es igualita. Lo han conseguido. Vamos a por el siguiente sobre, que aún nos quedan un montón. Intentaré completar toda la colección. Ahí estáis viendo las skins que vienen, chicos. Podemos observar que la primera que nos ha tocado es una skin normal, ¿vale? No tiene brillo ni nada. Esta ya sí que tiene brillo. Y ahora vamos a ver si nos toca otra normal o una con brillo. ¡Wow! ¡El Corn Flakes, bro! ¡No me lo creo! El de la caca de cereales, chicos. El Killer Corn Flake tiene aquí hasta el cuchillo. Y mirad cómo se ve por dentro. Tiene hasta los cereales dentro. ¡Wow! ¡Qué pasada de skin! Y esta es legendaria y sí que la tenemos en el juego, chicos. Me gusta más la figurita que la skin en el juego. ¡Qué barbaridad! Por lo tanto, ahora tendremos que hacer un protip con una de estas tres skins. Y la skin elegida es la skin de los cereales. Primer protip y empezamos por todo lo alto con la skin. O la figurita de los cereales. ¿Y qué va a ser, Jumbi? Pues ya os lo podréis imaginar. Una salvada. Pero no una salvada cualquiera, sino que una salvada en el centro. ¡Me saldrá! Como dice el refrán, a la segunda va la vencida. O bueno, creo que así no era. Pero bueno, vamos a intentarlo y... ¿Por qué soy tan malo? Creo que vamos a ir a por algo menos arriesgado. Y es hacer la salvada lateral. Que esa creo que sí que me debería de salir. O bueno, al menos eso es lo que yo creo. Vamos a por otra figurita. ¡No puedo mover! ¡Sí, soy el más noob de todos! ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Vamos a por el siguiente paquetito. Lo abrimos ya directamente. Es que no me puedo aguantar. Y veo, ya la estoy viendo. Adivinad qué skin es, chicos. Solo enseñándoos la parte de arriba, ¿vale? Tenéis que adivinar qué skin es de espaldas. Tenéis tres segundos para comentar el nombre de la skin. Tres, dos, uno... ¡Y en efecto, chicos! ¡Es la gatita gamer! ¡Es la gatita gamer! Que no me sé el nombre de la skin, pero está guapísima. ¡Dios mío! Esta skin creo que es legendaria también. ¡Madre mía, si me he equivocado! No es ni legendaria ni épica. Es rara. ¿Cómo estáis viendo, chicos? Esta es la skin que nos ha tocado. ¡Stambler Sofía! ¡Siguiente paquetito! ¡Madre mía! ¡No me lo creo, Stambler Gaze! Me acaba de alegrar el día con estos paquetes de sobres. ¡Y bro! Skin especial. Skin especial del Golden Robo. ¡Mirad cómo se ve en cámara! ¡Dios, cómo brilla! Parece de oro de verdad. Solo hay una manera de comprobar si es oro de verdad. ¡Es oro de verdad! Y el siguiente sobra antes de hacer los protips. Con uno de estas tres skins. Los tres, la skin. Esto está muy duro. Estoy muy flojo, chicos. Os dejo que la veáis. Yo aún no la he visto, os lo prometo. Está aquí. Bro, ya la he visto. Siempre he querido tener esta figurita. Muy atentos. ¡La capibara, bro! ¡La maldita capibara, chicos! ¡Baila capibara, la emotiza, insana! ¡Baila capibara, la emotiza, insana! ¡El sueño de todo jugador de Stumble, guys! ¡Tener a la capibara, insana! ¡Tío! ¡Es perfecta! Como la figurita más chetada que nos ha tocado es el Golden Robo, tenemos que equipárnoslo, chicos. Y toca, ahora sí que sí, hacer un buen protip. Y este truco será ganar en Super Slides haciéndome todos los protips con esta nueva skin de la figurita. ¡Ojo! Tiene la skin de Krampus de los torneos. Cuidado que tenemos a un rival bueno, ¿eh, chicos? Tenemos un suscriptor. Madre mía, bro. ¡Toca remontarlo! ¡Pelota los dos a la vez! Vale, solo uno va a poder ganar. Esto está muy gualao. ¡Bro! Lo ha hecho mejor que yo, maldita sea, tío. ¿Por qué me meteré con niños, bro? Bueno, aún así, creo que lo podremos remontar, ¿no? Mira, mira, mira cómo se beben las pisadas navideñas de las luces. Vale, let's go. ¡Bro, qué pedazo salto! ¿Le ha salido el truco con la pelota? ¡No lo ha salido! A mí tampoco, a mí tampoco. A mí tampoco, pero él se ha caído y está volviendo a empezar por el remolino de atrás, así que toca aprovechar la desventaja que ahora tiene que hacer estos protips con calma. Con calma, he dicho, y entramos con la figurita de Golden Rose. Superamos el reto, así que toca seguir abriendo paquetes. No sé por qué tengo el presentimiento de que en uno de estos tres nuevos paquetes nos va a tocar el Mr. Stumble o el Dusk Dragon, chicos, que el Dusk Dragon es este de aquí, como estáis viendo. Tenemos el Tornado, el Dusk Dragon y luego estas son las skins especiales que nos han tocado ya. Una, dos y bueno, y aquí hay dos de diamante, chicos. La del osito y la del diamante. Esas son las que cambian de color y las que son brillantes, así que... Abrimos el sobre, que mirad cómo lo he dejado. Esto ya no es un sobre, es un sobre. ¡Lo rompemos! Antes lo digo al testoca. ¡Chicos, el osito rojo! ¡El osito gomenó al arrojo! Mirad cómo se ve. Es como de cristal. Si transparenta lo de atrás, mirad. ¿Me podéis ver ahí, chicos? ¿Me veis a través del osito? Hola, ¿qué estoy haciendo? No, no, no. Este por ahora mejor, sin duda. Es que aún quedan dos sobres por abrir antes de ir por los protips, así que vamos a por el siguiente. Lo abrimos, lo reventamos y... ¡El alien! ¡El alien verde! ¡Qué skin más icónica de Stumble, Guy, chicos! ¡El maldito alien verde! Yo creo que todos los que estéis viendo este vídeo tenéis esta skin en vuestra cuenta. Y el último sobre nos va a traer una skin especial. ¡Lo presiento! ¡La super banana! La super banana, Guy. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama, pero es de las bananas chetadas que han sacado el juego. Mirad qué barbaridad. Aquí la estáis viendo. Mira, con las gafitas y todo. Es que son perfectas estas figuras. Mira, mira. Y aquí tiene la capa de superhéroe. Ahora viene la difícil decisión. Elegir entre el alien, el osito de gominola rojo o la super banana, que es legendaria. Creo que vamos a jugar con la super banana. El reto va a ser ganar a este suscriptor pro que va con la skin de Opes Monja en tiempo récord. ¡Enais, caramba! Así que, vale, yo creo que lo podemos conseguir. Al menos de que me salga mal lo de la pelota. ¡Me sale bien! ¡Dios! Subirte por la barandilla es el truco. Para que deje de deslizar. ¡Por favor! ¡Que está ahí delante! Con la pelota y todo. ¿Me van a ganar con la super banana? ¿En serio, Johnby? ¿Te vas a dejar ganar con la super ba... ¡Nos acaban de humillar! Todo esto es tu pinche culpa, estúpido. ¡Que no pare la fiesta! He visto que aún me quedan un montón de sobres. Así que vamos a empezar a abrir de 5 en 5 y solo podremos elegir la mejor figura de todas. ¡Lo primero es...! Esta, esta, esta. A ver, esta es normalita, pero está bonita, chicos. Es el soldadito, la verdad. Bastante detallada, morenita. Le han puesto la piel oscura. Le doy un 7 de 10. Ya sabéis lo que esto significa. ¡Pollito! Pollito. Es quien rara, creo, ¿eh? ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! Tirando la cola. Siguiente sobre. Este por el tacto. Le doy un besito. Yo digo que va a ser una skin bastante grande. Decídmelo por los comentarios, ¿vale, chicos? Hacedme spoiler y la skin es... No sé cuál es. Ponedme por los comentarios qué skin es. ¡Es la skin del unicornio! ¡Es la skin del unicornio, chicos! Mirad cómo se ve. ¡Maldito unicornio! ¡Qué bonito, tío! Y esta skin es legendaria. Y nos quedan dos sobres para volver a hacer protips con una de ellas. ¡Por ahora no nos ha tocado ninguna skin duplicada! ¡Eso es bueno! Estoy teniendo suerte en los sobres. Pero mirad, una abejita. A ver, está bien. Así completo toda la colección. La abejita. Esta skin creo que es rara también. Me estoy dando cuenta que el pollo que nos ha tocado le tenemos justamente aquí. Pero queremos a Mr. Stumble y al Dust Dragon y a la banana también. Así que que no pare esto de abrirse. Una skin icónica del juego. ¡El demonio rojo! De aquí ha salido el demonio de diamante y muchas otras skins como el demonio azul y así. Y este demonio rojo también es legendario. ¡Míralo de cerca! ¿Lo quieres? Pues deja tu like. Creo que vamos a hacer los protips con el demonio rojo. Veamos si lo tenemos. Sí, obviamente lo tenemos. ¡El Red Demon! Tendremos que ganar a este suscriptor pro en Laser Tracer. Así que utilizaré todas mis habilidades como meterle puñetazos, no me equipo en la bola de nieve y el emote de Tetris. Pero bueno, aún así creo que podremos ganarle. ¡Maldita seas buenísimo! ¡El Red Demon tiene que ganar! Saltito por aquí y he jugado solo con una mano. ¡Y le ganamos! ¡Gana el demonio rojo! ¡Vamos a por más figuritas! Pero antes me he dado cuenta que me quedó un sobre. Edición limitada de StumbleGuys. Ya que a Creative le llevé un montón de estos sobres. Pero por lo visto me faltaba uno. Atentos a cuando se los llevé. ¡Ojo! ¡Ojo! Ha abierto la caja sin mirar. Esto es increíble. ¡Bueno! ¡Un sobre! Vale, vale, vale. Pero mira, a ver. ¿Es mítico esto? Te saco ya lo que hay en la caja. Tienes cajas normales y cajas míticas. Dentro de esta caja te he metido infinidad de sobres y dentro de esos tenemos varios míticos. Vamos a ver qué nos trae este sobre ya que puede traer skins exclusivas, especiales y míticas. Primera carta, Super Bones. Segunda carta, especial Capitán. Cabeza de Diamante. Tercera carta, épica. Bueno, ya veo una mítica al fondo. Ya veo una mítica al fondo. Metal Vikingo, otra épica. Skin ya brillantita, legendaria, banana, surfer. Madre mía, ¿pero qué es esto? El Yang. Skin especial de Orbit, que ya la tenía. Y otra skin especial Calle Fuego. Y finalizamos con la skin de Glitch y mítica. Nada, pero que nada mal. Os lo dije que estaba chetado. Siguientes tres paquetes. En uno de estos tiene que estar ya una skin brillante nueva o skin especial. Que no me toquen repetidas. Solo pido eso. Empezamos por este de aquí porque veo que tiene cabezón, chicos. ¿Qué skins tienen cabezón? Pues yo digo que puede ser el tornado, la verdad. Skin especial el desnudito. La skin del desnudito. Siempre me he preguntado cómo se vería esta skin en figura. Pues mirad los píxeles como se ven. Tiene hasta el culito pixelado. Siguiente sobre. Veamos qué tenemos por aquí. Deja tu like si crees que me va a tocar otra skin especial o brillante o Mr. Stumble. Porque como me toque una que no sea de esas, voy a llorar un poco. Esta es la skin del moco verde. Brilla un montonazo. Madre mía, chaval. Que se note que las skins especiales antiguas son las mejores. Por ahora es mi favorita, ya que me encanta el verde. Y último sobre. Esta es la más grande. Es el tornado 100%, amigos. Esto mirad lo que ocupa, bro. Es el tornado. Es el tornado, bro. Esto es gigante. Esto es gigante. Mírate esto. Si aquí puedo beber agua. Chicos, aquí echo un poquito de agua y hago... Y bebemos. Es gigante la skin del tornado. Vamos a compararla con el moco verde para que veáis la diferencia. El moco verde podría estar subido en el tornado perfectamente. Y así es como se ve desde cerca. Es que de verdad tiene un pedazo de agujero dentro. Brutal, ¿eh? Descomunal esta skin. Vaya tres sobres machetados, chicos. Tenemos tres skins especiales. Y nos toca elegir entre el tornado... El moco verde. ¿O? La skin del desnudito. Y yo creo, chicos, que vamos a elegir el moco verde. Ya que es la figura más brillante de las tres. Vamos, moco verde. Eres mejor que todos estos crics. Que la verdad que no tienen skins guapas. Bueno, alguno... Me ha tocado en figura. Casi me caigo, chicos. No voy a volver a molestar a nadie. Vale, aquí desliza. Me da igual. Me hago baile. Me controla este mapa como si lo hubiese creado yo, de verdad. Se me da muy, pero que muy bien Tetris Stambl, ¿eh? Perfecto. ¡No! ¡Bolas! ¡Bolas de fuego! ¡Bolas de fuego! ¡Y me voy para el lobby! ¿Eso te pasa, zombie? Por ir de flipado. He de confesaros algo. Esto está cerca de terminar. Nos quedan solo nueve sobres. Tres rondas de tres paquetes de Stambl, guys. Entonces, en uno de estos tiene que estar Mr. Stambl. Tienen que estar las skins brillantes. Vamos, por favor. ¡Empezamos con... ¡Skin de la banana de diamante, chicos! ¡Es súper transparente! ¡Es súper guapa! De las mejores figuras que tengo hasta la fecha. Es que se ve mi cara a través de ello. Mira, me quito y literalmente se ve mi cara detrás. Es literalmente de diamante, ¿eh? Si la vendo, me haré rico. Vale, no. Siguiente paquete. Ya os digo, tienen que tocarnos un montón de skins aún nuevas, ¿eh? ¡Let's go! ¡El Mr. Stambl creo que es este, vamos! ¡Es el Mr. Stambl robótico! Es que solo le he visto la gorra y me he emocionado, chicos. ¡Es el Mr. Stambl robótico! Y nos falta otro paquete. En este estará Mr. Stambl. ¡Cien por cien, por favor! ¡Por el boxeador dorado! Esta skin la utilizan todos los pro players, chicos. Si tienes esta skin en tu cuenta y la utilizas, eres un pro en Blockdash 100% y metes puños bombeados a todo el que te encuentras. Admítelo. Ahora nos tocará elegir entre la banana de diamante, que se ve mejor la figura que la skin en el juego. El robot Wii, que pues es igualito que en el juego la figura, la verdad. Le doy un 9. O el Golden Globes, el boxeador dorado. Creo que me he decidido por... ¡La banana de diamante! Así que deseadme suerte porque jugaremos en el nuevo mapa de Hot Wheels. Vale, chicos, activamos el nitro y... Me acabo de chocar contra el primer cartel. Creo que ya no gano, solo gana uno, chicos. Somos 16 y solo uno podrá ganar. Digo de nuevo el nitro. Lo tenemos. Activamos el nitro. ¡Qué velocidad, qué velocidad! Vale, voy tercero, cuarto. Madre mía, la gente va muy rápido. He pillado este y ahora cuando metamos esta curva le meto. Chicos, 3, 2, 1... ¡Bueno! Aquí no me caigo ni de broma. Cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto del viento. Que te tira hacia abajo. Me voy a tirar hacia abajo. Vale, no me tira hacia abajo. Soy un pro. Activamos ahora de nuevo el nitro en el aire. ¡Bueno! No, 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 no te choques ahora. Le doy a la R de nuevo. Bueno, bueno, bueno. La gente todavía por la curva anterior. Madre mía, la banana y diamante. ¿Qué ganas tenía de tener esta figurita? La curva... Me acaba de remontar una, no me lo puedo creer. ¡Nitro! ¡Nitro! ¡Nitro y le ganamos! ¡Sí! Con esta skin sí que quería ganar. Me acabo de llevar una épica victoria. ¡Siguientes tres sobres! Solo nos quedan seis. Esta y otra más. Aquí tiene que estar el dragón morado. El Dash dragón. Esta creo que es especial. La que anda en patinete. O es legendaria, chicos. ¿Alguien me lo puede poner por comentarios? Esta skin del patinete. Está bastante bien, ¿eh? Me gusta, aunque tiene ahí algo en la frente. Venga, venga, venga. Siguiente, siguiente. Que queremos el dragón morado. La acabo de meter una leche que creo que lo he roto. ¿Lo veis? ¡Vosotros primero, yes! Esto es de los primeros skins que salieron en el juego. Súper exclusiva, chicos. Me hace más ilusión esto. ¿Qué otra cosa? Miradle. El de jazz. El rockero. Lleva muy buen flow, al igual que nosotros. Último sobre de los tres. El Dash dragon. 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 Lo presiento y... ¡Oh! Mr. Stamble haciendo un baile. Que le den al Dash dragon. ¿Qué le pasa a la gorra a Mr. Stamble? Es así, ¿no? Sí, es así. Está inclinada hacia arriba. ¡Qué guapo, bro! Y está haciendo uno de los bailes comunes. Otro Mr. Stamble más. Que se suma a la colección. Últimos tres sobres. En uno de estos tiene que estar el Dash dragon. El dragón morado. Empezamos por este de aquí. Por favor, que sea este en el que tiene el dragón. Porque como no me toque el dragón, yo ya me enfadaría un montón. Ya nos han tocado todas las skins brillantes que nos podían tocar. Literalmente nos falta. El dragón morado. Un esqueletillo. Y un conejito. Creo que nos tocarán esas tres ahora. Y efectivamente, bro. El conejito primero. El conejito ninja. Nada pero que nada mal. Le doy un 8. Yo recuerdo que si queréis comprar estas figuras, os dejaré el link de la tienda en la descripción. Gracias por enviarme las dinámicas. Y ahora sí, vamos a por el siguiente. El dragón, el dragón, el dragón. No nos va a tocar, chicos. No me lo creo que me vaya a tocar en el último sobre. Nos ha tocado el super bones. Creo que es este, chicos. Y el último sobre. Como no esté aquí el dragón. No nos ha tocado en toda la apertura. Yo no quiero ni mirarlo. Yo no quiero ni mirarlo. Vosotros no veréis. ¡Es el dragón! ¡En el último sobre estoy flipando, chicos! ¡El Nash Dragon! Mi figurita favorita, sin duda. ¡Qué bonita eres! Aquí lo estáis viendo de cerca. De verdad, chicos. No me digáis que no es preciosa esta skin en el juego. Tiene un ala doblada. Me ha venido defectuoso, chicos. Da igual, da igual. Se la colocamos. Y ahora sí, ahora sí. Esta esquina es perfecta. Y obviamente los protips. Los haremos con el Dash Dragon. ¡Por fin! Y no serán protips normal, sino que tendremos que ganar esta partida. Para poder enseñaros todas las figuras juntas. ¡Y empezamos por el mapita del hielo! ¡Ahí, Sage! ¡Dame suerte, Dash Dragon! Ayúdame a hacer el Sammy Trick. ¡Oh! Y me sale. No me lo creo. Activo pelota. Y nos avanzamos un montón. Metemos patada. Ah, bueno, he metido puño. ¡Muy bien, Jombie! Ahora sí, mete patada. De la gente. Ahora me elevo. Meto de nuevo otra patada. Me convirtió en pelota. ¡Me sirve! ¡Me sirve! Vamos, vamos, vamos. Da igual si, Jombie. Si tienes que llegar entre los primeros 16 y vas el tercero. ¡Va sobrado hasta para hacer un emote! ¡Lol! Uno se acaba de caer. ¡Adiós! ¡Primero! No me lo creo de nuevo el mismo mapa, tío. ¿Pero qué está pasando? Pero solo hemos clasificado 16. Y ahora solo pasa en la mitad, así que... ¡Oh! ¡Me ha salido! Estoy en mi pick. Estoy en mi prime, amigos. Bro, dos Mr. Beast. ¿Pero esto qué es? ¿La época de Mr. Beast de nuevo? Pasadita este. ¡Ja, ja! Ahora sí que voy a ganar. Ahora voy a llegar el primero. Antes pensé que habíamos llegado los primeros, pero habíamos llegado... Que se cree que me va a remontar. Sí, hombre. ¡Sí, hombre! ¡Que te lo has creído! ¡Y me gano! Me ponen en la derecha. Nuestro mayor rival es Mr. Beast, chicos. ¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué bien lo he hecho! No te tumbes, no te tumbes, Jombie. ¡No! ¡No! La he liado, bro. La he liado. Ya no gano. Ya no gano. Son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos. ¿Me remontan? ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad, bro! ¡Es mi oportunidad! ¡Va uno por debajo! Por favor, Jombie. Por favor, activa, activa, activa. ¡Pelota! ¡Y le hago el primero y gano el evento, chicos! Del mapa del hielo con la skin del Dash Dragon. Y aquí completamos todas las figuras de la nueva colección. Así que ahora os las voy a enseñar una a una. Y aquí, chavales, tenemos todas las figuritas que nos han tocado. Literalmente empezamos desde abajo. Y como veis, tenemos por aquí el Super Bones, el del Jazz. ¡La Capibara Bailoteadora! Luego tenemos la Flying Queen, el Pio Pio. Un montón de skins así comunes, pero luego ya pasamos a Mr. Stumble, chicos. Mr. Stumble. El Dash Dragon, que luego os lo enseñaré. Todas estas que estáis viendo por aquí son las nuevas skins que tenemos de la colección. Importantísimo, las de arriba. Tenemos el Desnudito. Tenemos también el Liquid Rainbow. El Osito Rojo. El Tornado. El Moco Verde. La Super Banana, la Banana de Diamante, el Golden Robo y el Dash Dragon. La verdad, chavales, estoy súper emocionado de tener todas estas nuevas figuras en mi colección. Espero que dejéis un pedazo de like si vosotros también queréis tener alguna de estas, ya que se están sorteando. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis dejar vuestro like y nos vemos mañana con otra locurita por el canal. ¡Gracias!